peluso pelusito amigos estamos seguimos en la transmisión del canal del peluso seguimos con el chevy dejándolo como nuevo después de que se le hizo el ajuste pero bueno ya dicen peluso ve al grano y vamos al grano el tema de hoy se va a tratar oye peluso como saber si es mi jack porque se me está apague y apague el el coche de repente prende bien pongo el aire acondicionado en frío y todo trabaja muy bien pero nomás se agarra su temperatura o salgo de mi calle y se me está apague y apague en los topes era lo que pasaba con este yo me daba como 20 vueltas aquí en la calle en esta calle en esta calle y no se apagaba lo dejaba prendido y no se apagaba y como lo tuve probando y cargando aire acondicionado varias cosas me acabé la gasolina fui por más gasolina y leche ya ahorita le acabo de llenar medio tanque pero para esto en la mañana prendió súper bien y lo que hice es desconectarle la válvula jack y se quedó en una posición en una posición en ahorita les voy a explicar cómo trabaja la válvula jack pero se quedó en una posición intermedia como trabaja la válvula jack háganle cuenta que el papalote lo que es aquí lo que abre para que deje entrar el aire pues obvio que abre nada más cuando le aceleras pero si sé que si tú le sueltas el acelerador se cierra totalmente totalmente y no deja pasar aire y por lo consiguiente entra esta válvula que se llama jack te presento a la válvula jack y aquí está marca tomcom me salió en 500 pesos ahí en roll el carro refaccionario rolando fui porque me dan garantía y en las vías no me dan garantía de esto me mandan con el proveedor y esta válvula háganle cuenta que existe como un canalito un atajito y háganle cuenta que si me como el papalote está cerrado ésta se mueve electrónicamente y hace que deje pasar el aire hacia adentro del motor y obvio que cuando a veces se amarra la válvula o ya no está trabajando porque éste ya tiene como 20 mil años que no se la cambiamos obvio que no deja pasar el aire y tú llegas a un mendigo tope y le sueltas el acelerador o te quedas parado y se apaga pero pequeño detalle como dirían en el conalep si tú le mantienes un poquito acelerado no se apaga lo que hacen muchos nacolazos es agarrar y tensar un poquito más el chicotilla pero esa no es la solución ahorita obvio que si le desconecta la válvula ya va a estar consumiendo más gasolina porque porque si va a jalar pero no va a dejar pasar el aire correcto para hacer la mezcla aire combustible y tenga una combustión donde no contamine porque realmente no agarra su mejor potencia si agarrara mejor potencia contaminaría más por normas y especificaciones del fabricante lo dejan en un una cierta mezcla de aire combustible que es de 14.7 a una parte y ya me estoy metiendo en muchos datos técnicos pero lo que hace esa válvula ya háganle cuenta que está cerrado aquí y deja pasar el aire se mueve sale para arriba y sale para abajo y hay de diferentes puntas de hecho si se dan cuenta y dice la etiqueta esta válvula ha sido calibrada para su correcta instalación ver instrucciones anexos soporte técnico bla 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 lo bueno es que de estas válvulas no necesitamos calibrarla nomás la ponemos y jala por lo que sé en el pointer si lleva un fusible que hay que quitar y poner para que se pueda calibrar pero bueno en esta situación vamos a cambiar la válvula ya y ahí está el tip si te está falla y falla y ya estás harto porque también es un riesgo de repente se te apaga y te quedas sin frenos o se ponen maduro los frenos pues en esa situación pues la desconectas y ya no se te va a estar apague y apague pero bueno este es un tip más de peluso tv como decimos adiós y nos vemos